Y seguir la huella 2017 con una temperatura de 27.9 y con una sensación térmica de 29 grados hacemos sentir Argentina vamos a empezar con las notas en Fitur, en España la gerencia de Alonidas Argentina presentó las novedades de la empresa la verdad es que estamos muy contentos vinimos preparados a hacer anuncios importantes acá para el mercado de Europa nosotros somos una compañía que claramente siempre vamos a apostar a la promoción de Argentina como destino y tenemos buenas noticias estamos operando después de mucho tiempo tres frecuencias diarias entre Europa y Argentina vamos a pasar a partir del mes de julio es histórico, a partir del mes de julio vamos a pasar a tener dos vuelos diarios a Madrid que eso refuerza el vuelo diario que tenemos entre Roma y Buenos Aires así que para nosotros es un hito súper importante esto viene acompañado también de varias novedades de producto en términos de lo que es la comercialización hacia el mercado de agencias de viajes y operadores mayoristas donde nosotros estamos disponibilizando una cuponera que se llama Visita Argentina que tiene muchísimos años y es un producto muy posicionado en el mercado pero le estamos otorgando muchas mejoras una que es clave en este nuevo escenario es la disponibilidad que estamos destinando para este producto donde todos los vuelos domésticos de la Argentina pasan a tener disponibilidad absoluta para el producto de Visita Argentina ampliando la cantidad de cupones que un turista extranjero puede comprar en esa cuponera lo estamos llevando a 16 tramos imagínate un extranjero cada 16 tramos internos dentro de Argentina así que es prácticamente no ponerle límite y eso nos va a ayudar muchísimo en ese sentido a seguir construyendo esta lógica y más con este nuevo escenario macroeconómico donde además para el turista extranjero es mucho más favorable ir a Argentina Francisco, recién el secretario Santos dijo que Aerolíneas Argentina es un aliado estratégico en el desarrollo del turismo y ustedes dijeron Aerolínea está comprometida con el turismo creo que tiene que ver con eso nosotros tenemos un calendario de trabajo conjunto con la Secretaría estamos armando una planificación y ya la estamos ejecutando de hecho hoy es el punto de partida de este programa donde vamos a trabajar fuertemente en la promoción de la Argentina al exterior y también a incentivar todo el tráfico doméstico dentro de la Argentina porque necesitamos los argentinos viajemos más dentro de Argentina y la verdad es que eso tiene que ver con esto que se ha dado en llamar la revolución de los aviones creo que es favorable para todos creo que ayuda a las economías regionales creo que tenemos un aporte totalmente protagónico en esa revolución de los aviones nosotros estamos trabajando ya de hace algunos años en el hub de Córdoba en generar rutas intertramos para no tener la necesidad de pasar siempre por Buenos Aires ampliando nuestra oferta renovando los aviones o sea estamos planteando que Aerolíneas Argentina tiene que jugar este partido como protagonista como dijo el secretario y en eso estamos ese es el desafío todos los días ¿se van a reemplazar los empresarios? se está trabajando en eso yo la verdad que no soy del área que se ocupa del tema pero es parte del análisis que se está haciendo para el reemplazo de esa flota de esa flota en AM1030 del Plata seguimos con Sentía Argentina una mirada turística y cultural diferente de nuestro país Sentía Argentina con la conducción de Ricardo Ceronero y Ariel Panela en AM1030 en AM1030 Gracias.